Un musco, muscle futurista, no sé, bueno ahorita lo va a quitar esta, no mentiras, no sé, yo creo que sin ese cosito quedaría mejor, sin el helerón, a ver, vamos a ver el segundo piso, yo creo que va a quitar, además hay muchos con el helerón, cada vez que la helerón es en maletas, esta belleza, ocelot paria, chachimba, hombre, este carro es hermoso, además de que es una puta velocidad la malparía, es un caballo, papi, este también está blindado, este fue el primero que me compré para blindar en la oficina, el color me encanta, las líneas, todo este color, este carro quedó muy chinga, Bravado Buffalo CTX, este es el Bravado Wanchi con la mejora, y este está muy fijado por dentro porque tiene, tiene el, montate pues, un mecarechimba, creo que no tiene nada, no, solo es esta calavera, y este, este también me encanta, este está muy, muy chinga, el cypher, pero no es tan rápido, es medio lento, este sí es una basurita, estos dos son basuritas, pero igual los compré, este está blindado, o no, igual, corren, pero no, nada que ver, y el centorno, el centorno, chachimba, este hijo de puta, lo chinga de este carrito, es como la, la historia, cuando empezó GTA, este carro era lo wow, y todo el mundo era el, era la estrella, el talalala, este carrito, los colores están bonitos, pero igual son carros muy feitos, como del tercer piso, y ya, estos ya son los más caros, este es el más rápido de todos, tiene un color salmón, bueno, el color es como un, no sé la verdad, como está ese color, pero este kriguer es una hermosura, yo creo que este es el carro más rápido del juego, y pillan esta otra belleza, este fue la última adquisición, que yo creo que me compré, pof, pof, pegasi dignos, creo que este es el Lamborghini, yo en la vida real, no sé cómo usé, ya demoran los carros, pero vean, está ching, y creo, y tienen los rines originales, con los que viene el carro, hay muchos rines originales, con los que vienen ya los carros, que son muy chingos, este es el Tesseract, pero el art del Tesseract, no, no sé, me ha gustado muchísimo este, este marica es, una belleza para manejarse, pero el resto, el príncipe de este, es el príncipe de este, también corre rapidísimo, el Grotti Furia, y el Virtu este, es eléctrico, también me falta ir comprando unos carretos más, porque creo que salieron ahorita unos nuevos, pero mi favorito de todos, yo creo que es este, entre estos dos ahorita, igual toca que manejarlos todos, y estar probándolos, porque no les se dañen,